bueno chicos vamos a traer una pequeña reseña tutorial aunque siempre recomendamos que la destrucción de los juegos porque siempre nos puede quedar nosotros algo de monstruo final vale un juego que trajo a españa edge vale para dos a cuatro jugadores y te pones a hacer las partidas tardarán 45 minutos después de las partidas son más cortas vale aquí te pone una media de 30 minutos partida de cuatro jugadores mayor de 14 años el juego es muy fácil representamos cada uno de los jugadores a un monstruo de un juego de calabozos de 8 bits vale y tenemos que intentar atraer a nuestros a nuestras mazmorras a héroes para matarlo y así llegar al número de 10 almas recopiladas para así ganar la partida la partida se acaba o bien cuando uno de los jugadores llegue a 10 almas o si todos mueren solamente queda uno vivo o lo que sea el jugador que tenga más almas vale como mueren los los monstruos pues recibiendo recibiendo 10 y 5 heridas vale entonces con 5 heridas mueren nuestro personaje y con 10 ganamos el juego vale para que tengáis eso claro los monstruos finales son estos vale hay varios monstruos finales vale para que lo podáis ver vale tienen su nombre arriba te explican un poco qué tipo de monstruo es vale te dice que tiene un poder va el poder solamente se desarrolla ya lo explicaré un poco cuando tengamos construido las cinco habitaciones de máximo que podemos construir durante el juego vale entonces activar el poder que lo podemos utilizar en la en determinada fase vale además cada uno de ellos tiene un tesoro al lado vale que sumará al tesoro de la habitación y que hará que llamemos la atención de los diferentes eso lo explicaremos ahora para que lo tengáis en cuenta y aparte tiene unos puntos de experiencia nos px vale que nos dirá cuál de ellos empieza empieza el juego vale si me da cuenta que entre 350 900 850 400 vale de varias clases una vez hayamos cogido nuestro monstruo final este caso me coge a cleopatra aunque va atrás un monstruo que al subir de nivel cuando construye a las cinco habitaciones de construyen de aquí para acá vale se van por cinco cartas hay que tener que se puede sustituir y habitaciones que también pueden mutar a mejor habitaciones vale ahora explicaré un poco cómo va cómo va el tema vale cleopatra tiene como tesoro dinero vale tiene un poder con una subida de nivel y de 850 puntos de experiencia para empezar o no empezar después para que ustedes de ahí hay habitaciones hay diferentes tipos de habitaciones hay acciones normales que son las que tienen un color normal en la parte de arriba tienen su nombre tienen su dibujo vale alguna tiene una serie de características se puede utilizar en determinado momento vale y te dicen cuánto le quitan a cada uno de los héroes vale que que pasen por ella y que cuál es el tesoro que atrae en este caso por ejemplo libros vale que nosotros durante el juego iremos creando iremos poniendo habitaciones vale imaginaos que tenemos construido estas tres con un máximo de cinco una vez que hay hemos construido la quinta habitación siempre es a la izquierda vale en ese momento se activa el poder de nuestro monstruo final que también lo podemos utilizar vale hay una habitación de dorada vale son estas de aquí tienen estos dorados vale que aumentan el poder de las nuestras habitaciones solamente se puede utilizar encima de las cartas que tenga el mismo tesoro esta carta dorada el centro reciclado solamente podemos utilizarlo aquí encima vale entonces ya esta habitación no quitaría uno si no quitaría cuatro vale y daría todo el tesoro para atraer a los héroes vale además en cualquier momento podemos construir una habitación vale sobre otra vale abajo perdería el de ningún tipo de valor y ya sería la habitación de arriba la que tendría el valor el valor que tendríamos que desarrollar durante el juego así aquí no haría falta que considera este solo simplemente poner a los altos vale qué más tenemos que explicar pues hay una serie de hechizos principios juegos se entregando y no se volverán a repartir a no sé que alguna de las cartas no obliga a llevar los hechizos se puede utilizar determinado momento en explicar la mente de qué hechizo y te explican qué fase se puede utilizar con uno logotipo que viene aquí abajo vale alguna se puede utilizar en dos fases vale otra la fase de construcción de nuestras mamorras otra fase aventura bueno esto no tiene mucha complicación y después dos tipos de héroes los héroes normales y los héroes épicos los héroes normales que te dan directamente una alma que algo que tenemos que llegar a 10 almas para ser el ganador del juego y los héroes te dan dos armas también son mucho más complicados estos héroes hay que al principio del juego habrá que quitar aquellos héroes dependiendo de cuánto seamos que se salga de nuestro ámbito por ejemplo si jugamos dos jugadores por las de 3 y las de 4 se quitan más y no siguen para nada el héroe te explico un poco vale qué tipo de habilidad tiene tengo un dibujo que el jugador es y que es lo que le atrae este caso propósito atrae el objeto religioso vale sería traído por este tipo por este tipo de habitaciones los héroes épicos vale son más complicadas a la vencer vale tienen más energía vale pero bueno para que tengáis una idea más o menos que sepáis que hay héroes normales y héroes épicos siempre a la jugar los pero de lo que sale una vez hayamos quitado lo de los jugadores que no juegan así por ejemplo somos tres jugadores los de cuatro jugadores no jugarían vale pondremos siempre aquí en lo alto de los héroes normales en lo alto de los héroes épicos vale además cartas de vuestros final no juegan vale la habitación se colocarán en el centro del tablero vale para que cada uno juegue como he dicho lo demás muestros finales juegan y lo hechizo aquí también imaginado el juego empezaría cinco nuestros monstruos en nuestro lado derecho vale cuando consigamos punto de alma colocaremos la carta siempre boca abajo al lado nuestra vale y si nos hace un punto de daño vale que esto de aquí al lado pues se volvara siempre debajo nuestro monstruo cuando cuando nos den cinco puntos de daño pues acabarán con nuestro nuestro final vale en el primer turno se repartirán cinco cartas habitaciones vale y dos cartas dos cartas de hechizo vale de estas 17 cartas tendremos que quitarnos dos ya sea una carta de hechizo y una carta de habitaciones dos cartas de acciones las dos cartas de hechizo vale eso ya como nosotros vayamos viendo vale y tendremos que poner una primera habitación vale una vez hayamos hecho imaginemos que nos deshacemos de dos habitaciones vale pues tenemos una habitación boca abajo cuando todos los jugadores hayan puesto la habitación boca abajo en ese momento todos la volverán para arriba vale hay cuatro fases durante el juego una primera fase que se llama inicio de turno vale donde cada héroe coge una carta de habitación vale la habitación cada uno lo coge una carta de habitación después de la fase de construcción donde empezaremos a construir nuestras diferentes habitaciones como hemos dicho antes nuestra habitación no se podría construir porque esto es una vez en una es para que una habitación sea mejor en la fase de construcción podrámos poner cada uno una carta de habitación boca abajo es muy interesante boca abajo porque así los demás jugadores no saben qué es lo que es lo que vamos a realizar durante el juego o si por ejemplo es una habitación avanzada que mejora la que tenemos pues tenemos vale boca abajo en lo alto de la habitación que corresponda mucho siempre para poder realizar una habitación avanzada tenemos que ser igual la habitación avanzada el tesoro que éste nos vea el tesoro que esté puesta la gestión normal entonces habíamos construyendo decirte habitaciones siempre boca abajo hasta que todos jugadores lo hayan puesto y entonces en ese momento lo levantaremos en ese momento sacaremos un número de héroes igual a los jugadores imaginemos que somos partida de tres tendremos que poner tres héroes vale cada uno de estos héroes se siente atraído por diferentes cosas en este caso se senta talla por por el libro en este caso por cualquier tipo de cosa vale entonces imaginaros que nosotros hemos construido esta habitación vale entonces durante el juego llega a la fase de señuelo vale todo va a traer a los diferentes héroes a nuestra a nuestra más morra vale entonces este caso como por este jugador imaginemos que nadie tiene más tesoro al libro que tienen menos otros tenemos dos vale entonces atraemos a este tipo de jugador que son los magos al imaginemos atraeríamos a este y a este porque el otro jugador que está jugando con este este es el caso ese jugador como esta partida 3 no jugaría y atraemos por ejemplo a este jugador vale como he dicho no hemos quitado las cartas que son para más de partidas de este pero bueno no hay nada así entonces esta carta se pondría aquí iría pasando habitación por habitación y en cada una de las habitaciones se quitaría los puntos que marca el la habitación general y si y si pudiéramos afectarles lo que esa habitación realiza sobre ese problema aquí cuando construimos esta habitación roba dos cartas en mi caso no destruir la habitación mata un héroe que se encuentra en esta habitación podemos en un momento dado que pase por aquí viendo que no lo vamos a matar con diferentes puntos de energía podremos destruir la habitación y mataríamos al héroe valiente que llegará a matarnos a nosotros vale entonces ese es este jugador en nuestro turno este era nuestro turno ya pasaba la acción por la habitación vale iremos quitando punto por ejemplo aquí pasa por una por le quitamos un punto aquí pasa por la siguiente por le quitamos otro punto vale si no hubiera forma de pararlo no haría uno de daño vale y ya se quedaría aquí debajo vale pero si por ejemplo esta habitación que lo destruye siempre cuando destruimos la habitación podríamos cargolero después de este primero la habitación vale y lo que hacemos es colocado boca abajo y tendríamos uno vale esta es la fase de aventura entonces hemos dicho por un lado está la fase de inicio de turno donde robaría una habitación la fase de construcción para construir el frente de nuestras habitaciones vale por turno y siempre boca abajo y todo deberíamos echarla para arriba en un momento vale después una fase de sueño donde atraeríamos los héroes viendo los tesoros que tuviéramos en nuestra zona vale y por último la fase de aventura donde los los héroes ya en nuestra zona vale tienen que intentar pasar la selección y nosotros acabar con ello con la diferente con diferente trampa o monstruo que hay en nuestra diferentes habitaciones vale si no conseguimos matarlo pues no causará uno de daño vale pero aquí debajo si conseguimos matarlo pues ya tendremos otra alma primero jugador que llega de alma pues será ganador hay varias variaciones por si queremos cambiar alguna norma pero que sepáis que esto más o menos es monstruo final un juego realmente entretenido hemos jugado pocas partidas sabemos si está bastante limitado pero bueno la verdad que tiene bastante y bastante monstruos finales vale así que podemos intentar jugar partidas con diferentes monstruos finales y bueno espero que os haya gustado esta pequeña explicación de monstruo final y chicos y con del lado nos vemos otra pasión gracias